Era Adán de 130 años y en general Era Zed de 105 años y engendró a Enos Era Enos de 90 años y engendró a Cainán Era Cainán de 70 años y engendró a Mahalaleel Era Mahalaleel de 65 años y engendró a Jaret Era Jaret de 162 años y engendró a Enoch Era Enoch de 65 años y engendró a Matusalén Era Matusalén de 187 años y engendró a Lamec Era Lamec de 182 años y engendró a Noé Noé nació en el año 1056 desde la creación Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra Por lo tanto, el diluvio fue en el año 1656 desde la creación Dos años después del diluvio, en el año 1658 Sem engendró a Arfaxat Era Arfaxat de 35 años y engendró a Sala Era Sala de 30 años y engendró a Eber Era Eber de 34 años y engendró a Pelek Era Pelek de 30 años y engendró a Reu Era Reu de 32 años y engendró a Seruc Era Seruc de 30 años y engendró a Nacor Era Nacor de 29 años y engendró a Tareh Era Tareh de 70 años o de 130 y engendró a Abram Abram aparentemente nació en el año 1948 desde la creación En Génesis 11.26 dice Tareh vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán Leído tal y como está, se tendría que interpretar que fueron trillizos Entonces, como ese dato es una suposición por la forma en que queda expresado en Génesis 11.26 Y no está en ningún lugar de la Biblia Es fundamental el dato que se arroja en Hechos 7.2.4 Aquí aparece que Abram deja la tierra de Arán una vez que muere su padre Y de allí, de Arán, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a Canaán Tareh vivió 205 años Abram era de 75 años cuando salió de Arán Si Tareh engendró a los 70 años a Abram Y cuando partió Abram de Arán tenía 75 años Da un total de 145 años 70 años de Tareh hasta Abram Más 75 años de Abram hasta que parte de Arán Entonces, habría 60 años que no se explican Sabiendo que Tareh murió a los 205 años 70 más 75 más 60 igual 205 A no ser que Abram no fuera primogénito Y no hubiera sido engendrado a los 70 años de Tareh Sino a los 130 años Efectivamente, Abram fue engendrado a los 130 años Y no a los 70 Con el resultado de que nació en el año 2008 desde la creación Y no en el año 1948 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto Fue 430 años Y pasados los 430 años En el mismo día Todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto Antes que nada Hay que comprobar si el pueblo de Israel Estuvo literalmente 430 años habitando en Egipto Y estos son los hombres de los hijos de Israel Que entraron en Egipto Los hijos de Leví Gersón Coat Y Merari Seguiremos el rastro de Coat Aquí no dice la edad que tenía Pero es evidente que vivía cuando entró a Egipto Y los hijos de Coat Amram Izar Hebrón Y Uciel Y los años de la vida de Coat Fueron 133 años Y Amram Tomó por mujer a Jocabet, su tía La cual dio a luz a Arón y a Moisés Y los años de la vida de Amram Fueron 137 años Finalmente llegamos ya a Moisés Esta es la genología de Moisés Abraham Isaac Jacob Levi Coat Amram Moisés Los tres últimos son los que nos interesan Para saber cuántos años estuvieron los hijos de Israel en Egipto Coat vivió 133 años Supongamos que entró recién nacido a Egipto Amram vivió 137 años Y Moisés tenía 80 años al dejar Egipto Por lo tanto Estas son las posibilidades máximas de estancia del pueblo de Dios en Egipto Ya que no tenemos el dato de la edad con la que Coat entró a Egipto Tampoco sabemos qué edad tenía cuando Coat engendró Amram Y tampoco sabemos a qué edad Amram engendró a Moisés Pero es evidente que el número de años es mucho más bajo que 350 años Por lo tanto Es imposible que el pueblo de Israel haya estado 430 años en Egipto ¿De dónde se cuentan los 430 años? Entonces Jehová dijo a Abram Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí y será oprimida 400 años Los 400 años de opresión al pueblo se empiezan a contar Desde los 5 años de Isaac con la opresión de su hermano Ismael Y continúan con la opresión de Saúl a Jacob Y así hasta la salida de Egipto La tierra de Canaán no le pertenece a Abram ni a su descendencia Porque a un Dios no se las había entregado ni a Abram ni a Isaac ni a Jacob Por lo tanto Abram y sus hijos han vivido en tierra ajena Canaán Y luego los años restantes de Egipto Recordemos que Abram sale de Arán Y llega a Canaán con 75 años Y 25 años más tarde Nace Isaac Y 60 años más tarde Nace Jacob Y 130 años después Fue la entrada a Egipto Por lo tanto 215 años habitados en Canaán 430 menos 215 Igual 215 años habitados en Egipto El comentario de Génesis 15.23 Hace resaltar que la declaración de Pablo De Gálatas 3.17 Aclara que estos 430 años Incluyen el periodo de llamamiento de Abram Para salir de Arán Hasta cuando realmente descendió Jacob A Egipto 215 años más tarde Y que el intervalo entre la entrada de Jacob A Egipto y el Éxodo Fueron otros 215 años Y pasados los 430 años En el mismo día Todas las huestes de Jehová Salieron de la tierra de Egipto Abram de 75 años Sale de Arán en Pascua E Israel sale de Egipto en Pascua Por lo tanto Abram nace en el año 2008 Desde la creación Ahora hay que sumar 75 años Edad a la que Abram sale de Arán Y luego los 430 años Canaán más Egipto Hasta la salida de Egipto Por lo tanto En el año 2513 Se efectúa la salida de Egipto En Pascua En el año 480 Después que los hijos de Israel Salieron de Egipto El cuarto año del principio Del reino de Salomón Sobre Israel En el mes de Zif Que es el mes segundo Comenzó él A edificar la casa de Jehová El templo se empieza a construir 480 años Después de la salida de Egipto En el cuarto año Del reino de Salomón Y su construcción Se demoró 7 años Salomón reinó 40 años El templo se finaliza En el año 11 Del reinado de Salomón Ahora sumemos 2513 Más 480 Más 7 En el año 3000 O al tercer día Se termina la construcción Del templo de Salomón El 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 templo de Salomón Gracias.